¡Adiós! No me digas que no, quiero que digas que sí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí No me digas que no, quiero que digas que sí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí Amor que todo es mi vida, nunca te olvides de mí ¡Gracias!